Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más, hoy os enseño las últimas compritas que he realizado. Primeramente enseñaros unas zapatillas que me he comprado, que si me seguís por Instagram ya las habréis visto, que si no me seguís por Instagram, ¿qué hacéis que no me seguís por Instagram? Ah, y suscribiros al canal también, y compartid vídeos por favor para que cada vez seamos más y más en este canal. Bueno, me compré estas Adilas, que a mí me molan un montón, que son súper chulas, así, rositas, normalmente yo este calzado tan blanco no me lo habría comprado porque soy bastante descuidada y siempre se me sucia demasiado, pero se las he visto mucho a todas las vloggers y me han entrado por los ojos y ya sabéis que culo veo, culo quiero, zapatillas me pongo porque lo quiero. Y estas me las compré en la web de Zalando, web que no sé si recomendaros o no, ya que me costaron 54 euros, pero las, primeramente no las encontraba en la web a 54 euros, sino que las encontré a 90, en la misma página. Entonces, si yo las llevo a comprar en 90, en 90 me las llevo, pero luego las he visto en tienda a 49 euros, así que no sé si recomendaros esta web. Siempre que veo cosas en Zalando, no sé si os pasa a vosotros, o a lo mejor es que yo busco muy mal o tengo muy mala suerte, siempre veo las cosas nada baratas, la verdad. Bueno, y estas zapatillas que me molan un montón, no me digáis que no, estilo así como snake, o sea, serpiente, brillante, se llevan así plateadas, doradas y me molaron un montón y estas sí que estaban la verdad muy bien de precio, estas son de esta marca, Anafield, que no la conocía, y estas me costaron 13 euros, que esas sí merecen la pena. Y luego, como no, collares, 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 joyas, 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 que me encantan. Mi amigo Piedad, un besito Piedad, si me estás viendo desde aquí, me dijo, me avisó que estaban en promoción en María Pascual. María Pascual. Que tenían este collar tan preciosísimo, que solo me encantaba cuando se lo veía a todas las bloggers, así estilo Luna, ese también es de María Pascual, así egipcio, ¡ah, que me mató! Y lo tenían todo al 50% de descuento. Yo cuando estaba a precio normal, me parecía un poquillo caro y tal, comprarme un collar a 36 euros de estos finitos. Y bueno, al 50% pues no pude resistirlo y me compré, pues cuatro más. Me compré estos dos, que ya os los he enseñado. Este, que es el ojo de Horus, que mola un montón, me encanta. Lo bueno de estas cadenitas es que tienen varias arandelas, que tú los puedes o alargar o encoger. Eso está muy bien, es una muy buena idea. Me compré este, que también lo veo muchísimo a los bloggers, que se las regalan seguramente, que suerte tienen. Y este, también me mola un montón, que es como un estilo flechita. Todo es bisutería bañada en oro. Y me autoengañé, porque yo pensaba que sería plata bañada en oro, como otras cosas que yo tengo así, de este estilo. Pero no, era bisutería plata bañada en oro. Por lo tanto, al 50% de descuento no está mal. Pero a precio normal, pues no sé. Tal vez un poco caro, para mi gusto. Y venía en esta cajita, súper chulo, así cerradita, muy cuqui. La verdad es que muy bien. Me tardaron tres días en llegar, aunque pone en la web que te tardan 24-48 horas. Y venía con un saquito así de este estilo, en la cajita. Y bueno, pues me gustaron mucho y me las llegué. Luego, siguiente cosa que... ¿Pendientes? ¿Cómo no? Fui a la feria de medieval que tenían en Alcalá de Henares. Por cierto, os recomiendo. Es genial, está súper grande, es preciosa. Me encantó. Y me compré unos pendientitos de estos tipos étnicos. Que no tienen mucha cosa. Simplemente son unos aritos. Ahí con... Pues eso, estilo étnicos. ¡Ah! Enfocada, perra, del desierto. No quiere. Bueno, pues que me costaron 10 euros y no estaban mal. Y luego, en el rastro me he comprado. Que estos los seguís teniendo siempre en el rastro. Si sois de Madrid, tienen muchísimas cosas de plata. Muy chulas y algunas a muy buen precio. Suenan así como estilo espiral. Me encanta. Perdonad por mis uñas, me acabo de desmaquillar unas uñas negras. Y se han quedado como si fuera un carbonero. Y en el rastro también ese día pillé más cosas. ¡Wow! Pillé este. Súper bonito, precioso. Bolsito. Bolsito. De estilo bandolera. Que me encanta, me encanta, me encanta. Así con este tipo marroquí. Y se lo compré, pues eso, un puestecito de unos chicos marroquís. Y me costó 15 euros. Y me encanta. Desde que me lo he comprado no he dejado de usarlo. Es súper cómodo, es la medida justa. Te cabe el monedero, el móvil, mi móvil es grande. Y el espejito, alguna cosa más. Y ideal para no cargar en exceso. Y me encanta, me encanta, me encanta. Y además me pareció bastante barato. Bastante bien de precio. Hay muchísimos, hay más grandes, más pequeñitos. Os aconsejo que paséis si os gustan este tipo de bolsos. Luego me compré en Aristocracy, en las Rozas Village. Me autoengañé, la verdad, me compré en Aristocracy. Estos pendientes que ya me visteis por Instagram. Que de hecho una de mis seguidoras me dijo No te compres nada en Aristocracy si te gusta la plata. Porque no es plata, es un baño de plata. Y pagas la marca y no pagas calidad. Y tiene razón. Yo ya lo sabía porque yo ya me he comprado algún collar de Aristocracy y no me han salido nada buenos. Sin embargo yo se los veo, por ejemplo, a Malena Costa. Malena Costa se llama modelo. Y lleva un corazoncito de oro, como de estilo oro. De Aristocracy lo lleva siempre. Es para bañarse, para no sé qué, no sé cuál. Me imagino que se comprará siete. Porque a mí uno de plata que tenía se me quedó feo enseguida. Y bueno, estos pendientes me han salido malos de narices. Me costaron 19 euros porque estaban en rebajas. Ya sabéis que en Rozas Village tienen como outlet de Aristocracy. Como podéis observar se han deformado por aquí. Cuando yo se lo dije a la chica, me gustaban porque eran muy originales, digo, pero seguro que se te engancha mucho el pelo. Y dice, no, no, no. Me lo dijo con una naturalidad, una prestancia, una cara de un pan. Así que yo me lo creí. Se me engancha el pelo, son incomodísimos. No sé, me autoengañé, los compré en el último minuto con prisas y no hay que hacerlo. No los recomiendo porque no me ha salido nada bueno. 19 euros, costaban 39, estaban rebajados. Pero vamos, me llegan a costar 39 euros. No sé qué hago. Bueno, y luego camisetas básicas del Zara. Hacía mucho que no me compraba nada en el Zara. Pero últimamente me ha dado por las camisetas básicas. Porque pienso que da muchísimo juego. Me encanta cuando se lo veo. Pues eso, sigo en Instagram a muchas chicas de bloggers o algo así. Y suelen llevar una camiseta básica y luego algo más así, más mono. Pero es que me encantan, me encantan las camisas básicas como quedan. Bueno, me compré esta, que es la que llevo ahora. Así rayadita, que queda muy chula. Me gusta mucho el escote en pico. Queda como muy sexy. Y me encanta. Y me compré esta también. Por cierto, es difícil encontrarlas. Tú vas al Zara y tienes que mirarlo primero en la web. O a mí es por lo menos lo que me pasó. Las tienen todas como a mogollón. Mezcladas, no tienen tallas. Yo encontré una chica, una dependienta súper, súper maja del Zara. Que se lo tuve que decir. Y te digo, mira, ojalá todas las chicas dependientas. No dije del Zara en concreto. Dependientas. Fueran así de amables como tú. Porque de verdad que la chica me sacó de todos los colores. Le di el coñazo muchísimo. Y la chica súper, súper maja. Y bueno, me compré esta. También en rayas. Que me ha dado ahora por las rayas. Rayas finitas. Esta me costó 7,97. Y tiene así en la manga esta característica especial. Si las veis en la página web, de verdad que no os gustará ninguna. O al menos a mí no me gustaba ninguna. Porque es que las modelos que están... Lo decimos mi amiga y yo. Que las modelos que están fotografiadas en la web. Tanto de Zara, Vesca, no sé qué. Todo Inditex. Están como pobrecillas. Las pasa algo. Estáis malas. Una cara de tristeza. Una pena. Una delgadez. Una cosa que no quedan bien. Luego se lo ves a las bloggers y... Pues mola. Me gusta la camiseta. Pero vista en la web... La verdad es que no me compraría ninguna. Y luego, bueno. Este color me encanta. Es un color que me gusta un montón. Que le saca muchísimo, muchísimo partido. Todas son de algodón orgánico. De hecho, de primeras quería otras. Que me habían caprichado. Que las había visto en la blogger que os digo... No sé si he dicho que me gustaba una blogger francesa. Y por eso me he comprado lo de las zapatillas. Pues esta blogger francesa lleva unas así en pico. Que me gustó. Y por eso me he comprado varias. Y... Os dejo por aquí el link de la chica que os digo. Porque está súper bien. Me encanta el blog. Y... La que ella sacaba costaba 7 euros y pico. Que no era cara. Pero luego las vi estas de 5 euros y pico. Y oye. Por el mismo 2 euros más baratas. Pues mira. Está genial. Además estas me dan la sensación de que se van a arrugar bastante menos. Que las de 7 euros y pico. Que había visto primeramente. Y luego como no. Más rayas. Me ha dado por las rayas. Rayas, rayas. Las tengo todas. Le he dado la vuelta. Como podéis observar. Y está igual. 5,95. En la talla M me las cogí. Porque la L era demasiado grandota. Pero la S quedaba demasiado estrecha para mi gusto. Me gusta que se queden un poquito sueltitas. Y luego la negra básica típica. Que además tiene un tejido muy chulo. Yo algunas que... A ver. Yo tengo gatos. Y en cuanto... En cuanto se posan algún pelo aquí ya queda fatal. Y bueno. Me compré esta. En negra también 5 y pico. Y bueno. Os las recomiendo. Están muy bien. ¿Qué más? Ah. En el Oiso. Estaban al 30% de descuento. Productos seleccionados. Y yo siempre que tienen el 30% de descuento. Me pillo algo para el gimnasio. Y entonces me cogí estos leggings. Bueno, leggings. Estas mallas. Todas las tengo dado a la vuelta. ¿Puedes observar? Son muy ordenadas. Vale. Que son tal que así. Naranjas. Que por cierto. Le dije a la chica. Dijo. Podéis cambiar los colores. Que siempre... A ver. ¿Cómo veis? Siempre los ponéis los mismos colores. ¿Veis? Así. Sí. Y tienen la característica que esto es transparente. No sé si se ve. Que es transparente. Y esto estaba al 30%. Yo os digo. Y costaba 25,99. Y luego me compré otra. Pirata. Igual. Hasta aquí. Y lo mismo. Con la misma banda naranja. En pirata. Que la tengo lavando. Y por eso no os la puedo mostrar. ¿Qué más? Luego había un mercadillo. Lo sigue habiendo hoy. Bueno, pero ya cuando estoy grabando el vídeo. Se acaba. Pero luego para el 12 de diciembre. Vuelve a estar en Gran Vía 13. Por si os gusta alguna cosa de las que os enseño. Es un mercadillo. Que ya me he comprado más cosas. Otro día que vino. Y me encantaron. Y sobre todo un puestecito en concreto. Es un señor que son talleres de plata. Y la verdad es que vende a muy buen precio. Y cosas muy chulas. Tienes que saber sacarle el rollete un poquillo. Porque son a lo mejor algunas excesivamente clásicas. Pero para cosas así más modernitas y tal. Pues hay algunas que le puede sacar su rollete chulo. Y bueno, me compré. A ver, empiezo. Porque tengo un montón de cosas. Me compré esta. Que es una perlita. Son perlas naturales. Y plata. No me diréis que esto por 10 euros. No es una muy buena compra. Venía con otra. Venía con otra cadenita. Pero le dije. Digo. Ay, esta me encantaría en cadena larga. Y el hombre me dijo. Pues te la cambio. No pasa nada. Dice. Y además te la dejo por el mismo precio. Digo. ¿Qué? Esta yo me las he comprado de este estilo. A veintitantos. Solo la cadena. A veintitantos euros la cadena. Solo. O sea, ya con la perlita natural. En plata. Me parece súper chula. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta la joyería. Dios mío. Estoy viciada. Luego. Me compré esto. Que lo mismo. Me lo cambió el hombre. Por la cadena más larga. Que me gusta así. Para llevarlo en rollo. Además que me gusta en rollo tres medidas. Cortita. En intermedia. Y luego una más larga. Me encanta. Así. Imaginad. Todos en mismo tono. En dorado. En plata. Y queda súper súper chulo. Además este tiene. Engarzado. Piedritas Swarovski. Y además son muy buena calidad. Porque yo ya le he comprado a este hombre. Como os he dicho. Y la verdad es que me he bañado con ellas metal. Yo soy muy descuidada. Enseguida se me caen las piedrecitas de las cosas. Que son malas. O que son menos buenas. O que aunque son caras como. Mirad. La aristocracy me ha salido malísimo. Y este no se me ha quitado. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. Y mirad. Este brillante. Que es una mariposita. ¿Veis? Que es un cristal de Swarovski. ¿Veis? Venían. Las otras también venían con estas cadenitas finitas. Así. Y el hombre pues me las cambió. Súper súper majo. Súper majo. Súper súper majo. Bueno. La verdad es que me llevé medio puesto. También es decirlo. Me ponía en estos sobrecitos. Están chulos. Y tengo más cositas por aquí. Tengo esta igual. Una cadenita de crucecita con Swarovski. A juego con los pendientes que también me los compré. Me encanta. ¿Qué más? Tengo más. Ah mirad. Esta pulserita con piedras naturales y plata. Esta por 15 euros costaba. O 12 euros. 14. No sé. Por ahí. Pero esta me costa a mí de este estilo. 20. 30. Mínimo. Mínimo. Y ya con la perla no te digo más. Me súper 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 encanta. Yo ya tenía esta. Tenía esta. Brillante. Que también las ven de él. Que también me encanta. Y ahora. Cogí esta de. De perlitas. La puedes doblar. O dejarla así. Tal cual. Y como podéis observar. No me gustan las pulseras. Me gustan mucho. Luego me compré también estas. Es que le compré medio puesta al hombre. Que son de cuero. Diréis que no son bonitas. Por favor. Son preciosas. Me encantan. De cuero. Que además se nota un cuero. Él me decía que era un cuero de la mejor calidad. Swarovski plata. Y estas por 10 euros. Me las dejó cada una. 10 euros. Es que hasta de bisutería te cuestan. Eso ya casi. Y está súper súper bien de precio. ¿Qué más? Me compré. Algo más me compré seguro. El collar. Tal, 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 tal. Me descontó un montón de dinero el hombre. Cada vez que eso me hacía precio especial. Y luego me gustaban estos. Y ya. Ay. Se me caen. Me gustaban estos. Pero no sabía qué hacer. Estaba dudando. Si cogerlos. Si no. Y ya me dijo el hombre. Cógetelos. Y te los regalo. Yo. Pues. Entonces sí. Me encantan. Así de arito. A juego con el otro que os he enseñado. Está genial. Os recomiendo de verdad. Que si os ha gustado algo de lo que os he enseñado. Que os paséis el 13 de diciembre. Al mercadillo del gato. Que se llama. En Madrid. Luego me ha dado por el cuarzo también. Y me compré. Bueno. Tenía este. Este cuarzo. Y lo he puesto en esta cadena. Y me encanta. Así como queda tan chulo. Así como muy. Rollete así chulo. Y me encanta. Y luego también me compré. Este reloj Casio. Que tenía muchísimas ganas. Yo tengo. Tenía muchos Casio. Y me han salido. Bastante. Bastante buenos. Y tenía ganas de comprármelo. Un poquito más grande. Porque yo tenía. Este. Que era más chiquitito. Y la verdad. Es que le da un trote. Tremendo. Y aún así sigue todavía. Más menos bien de color. Y está muy muy bien. Y me compré este también en dorado. Esto me lo compré en el rastro. En una tienda de comisos. Que también está. Está bastante bien. Muy bien de precio. En el sitio que más barato los he visto. Y me encanta. Y me cogí los dos. Y molan un montón. Me molan un montón. Ahora estoy. Tengo dos. Este todavía ni le he estrenado. Este dorado. Y estoy buscando uno. Así con. Como con. La correa de cuero. Y redondito. Y dorado. No sé. Me ha llamado así. La atención. Bueno. Pues todo eso. En cuestión de. De joyería. Y demás. Que no os he enseñado. Otro vídeo. Tengo un vídeo grabado. En el que salgo súper fea. Con un pelo. Horripilante. Porque tenía mucho calor. Me hice una coleta malamente. Y os grabé un montón de cosas. Decidme si queréis. Si os gustan este tipo de cosas. De bisutería y demás. Porque. Os grabé un montón de. Pues eso. Que me había comprado bisutería. Que me había. Bisutería no. Joyas en realidad. Joyas de plata y tal. Si os interesa. Lo subo. Pero la verdad es que. No sé. Estoy ahí. Con mala cara. Y no la. No lo he subido. Y luego me compré. Porque yo. Diréis. Que cosas nos enseña Rosa. Pues sí. Me compré. Estas camisetas básicas. O mucha ropa de la que tengo. En el armario. Como tengo tanta. Tanta ropa. Aunque lo tenga. Ahora lo tengo todo. Perchado. Súper estiradito. Y súper bien. Cuando llega por la mañana. Lo saco. Y está arrugado. Incluso si lo plancho. Con la plancha que tenía hasta ahora. No se me quedaba bien. De arrugas. No me gustaba. Y acababa por no ponérmelo. Y cambiar de. A otro prenda. Y entonces. Vi. En un vídeo. De secretos de chicas. A la chica esta. Patri Jordan. Que me encanta. Me encanta. Me encanta. Sus vlogs. Vi como planchaba con una roventa. Para que veáis. Que es publicidad subliminal. Solo salió un fotograma. O un momento. En el que planchaban. Ni lo siquiera. Ni lo anunciaban. Simplemente lo decían. Y digo. Ay. Pues algo así me gustaría. Y luego justo ese día. En una tienda. Vi que lo utilizaban. Y se lo pregunté a la chica. Digo. Oye. Digo. Esto que tal es. Dice. Es una maravilla. Dice. De verdad. Dice. De verdad. Que encima no es cara. Dice. Merece mucho la pena. Pero era un armatoste muy gigante. No sé si sabéis cual os digo. Viene como con un galán. La base abajo de agua. Y luego con una. Una de estas. Y para echarle vapor. Entonces yo lo que me compré. Fue esta. Que es también grandota. Pero no tan aparatosa. También de reventa. Y lo que hago es. Que se engancha con este. Esto es lo que me convenció. Porque me dijo el hombre. Lo compré en Mediamar. Y me dijo el hombre. Esto se engancha en una puerta. Y tú lo tienes para planchar igual. Como el otro. Pero sin tanto. Tanto aparato. Y me llamó la atención. Y bueno. Pues me la compré. Costaba 58 euros. Estaba en promoción. En Mediamar las tenéis. Y bueno. Plancha bastante. Bastante bien. Ah. Más cosas. Más cosas. Si es que hoy el vídeo era largo. Lo siento. Si no os gustan los vídeos largos. Haber cortado. Adelantado. O hasta luego Lucas. Me compré en Body Shop. Porque todo el mundo lo recomendaba. Como podéis observar. Yo me guío mucho. Por las recomendaciones. O por blogs. O por Instagram. Que veo cosas. Para picotear. Y recomendaba mucho. Mucho. Este desmaquillador. De camomila. De Body Shop. Creo que. A la primera que se lo escuché decir. Fue a Diana. Del Potilugar. Creo que fue a ella. Un besito. Si me estás viendo. Y. Que decía que estaba bien. Y tal. Creo que fue ella. Luego se lo he visto a alguna otra chica. Y bueno. Pues me llamó la atención. Y yo tengo una de Melvita. Que os enseñé en favoritos. Del mes pasado. Que me gusta mucho. Para desmaquillar. Que se emulsiona. Es un aceite. Que se emulsiona. Y me encanta. Porque desmaquilla súper bien. Y no agrere la piel. Pero ese. Me lo tengo que comprar. En Francia. O porque aquí en España. No lo venden. Y me salen más caros. Los envíos. Y tal cual. Y bueno. Este cuesta 14 euros. Que me parece caro. Tiene 90 gramos. Antes tenía 70 y algo gramos. Y luego lo han subido un poco de cantidad. Y me parecía caro. Pero bueno. Lo fui a investigar. Y estaba agotado. ¿Qué efecto lleva eso en mí? Agotado. En todos los body shop de Madrid. Todos, eh. Llamé a todos. Todos los body shop de Madrid. Agotado. Hubo un boom. Que se lo compraban todas las chicas. Seguro que más de una lo tenéis. Y eso hizo un efecto en mí. De lo deseo. Lo quiero. Antes solo me llamaba la atención. Ahora por favor. Mataría por él. Eso ya sí que vamos a hacer. Super compradora compulsiva. Y me fui a... Llamé a Foncarral. A body shop de Foncarral. Y me tenían varios. Entonces digo. Voy para allá. Y fui. Y me gustó. Y luego vi un aparatillo de masaje. Que viene así en esta cajita. Que veis. Que viene aquí explicando. Cómo te tienes que masajear la jetilla. ¿Vale? Y ese sí. Este aparatito. Tan original. Que me llamó la atención. Y le dije. ¿Esto también lo vendéis? Y dice. Sí, sí. Lo vendemos. Y súper, súper bien. La verdad es que está siendo un boom también. Y está genial. Y a mí todos los aparatillos estos de masaje. Es que me encantan. Tengo un montón de jade. Tengo de body shop también tengo. Tengo de madera. Tengo un montón. Luego no me da tiempo. Pero los tengo. Y costaba 20 euros. Y me pareció caro. 20 más 14. 34 euros en aquel momento. Aquel momento. Fue ayer. En ese momento me pareció caro. Y digo. Digo. Lo único que no sé. Si hacéis el 20% de descuento. Con un descuento que tengo de online. Dice. No. Eso solamente es online. Digo. Ay. Pero he buscado en otra página de descuentos. Digo. Y tengo esto. Un cupón. Dice. Pues eso. Voy a intentarlo. A ver si te lo hace. Y me hizo el 20% de descuento. Con lo cual. Me lo llevé. Si no me hubiera hecho el 20% de descuento. No me lo habría llevado. Porque ya os digo. Que me pareció caro. Y fue una compra súper compulsiva en ese momento. Porque esto no lo necesitaba. Esto tampoco. Pero esto menos. Y la verdad es que estoy contenta con la compra. La manteca es tal que así. La chica además súper súper maja. Me encantó. Muy muy bien. Me atendió. Una de ellas era más protestona. No me quería hacer el 20% de descuento. Pero la otra súper súper maja. Y que sí que sí. Que le hago el 20% de descuento. Que tiene otro cupón. Que sí que sí. Y me hizo el 20% de descuento. Y bueno. Esto se utiliza tal que un poquito. Yo lo utilizo con la cara humedecida. Y emulsiono. Le doy masajito. 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 Y yo lo que suelo utilizar hasta ahora. O solía utilizar hasta ahora. Es una tica de carité. Con aceite de coco. O algún aceite así. Y sí que me desmaquillaba súper bien. Pero sí que me dejaba a veces aspecto un poquillo. No grasiento. Pero como demasiado hidratado para mi piel. Y esto parece. Solo lo he usado una vez. Ya os digo. Parece que me deja la piel mucho mejor. Entonces bueno. Pues igual. Ha sido muy buena compra. Y este masajeador. Tienes que hacerlo en forma de círculos. Ahí para masajear. Estimular la sangre. El torrente sanguíneo. Pero tiene una particularidad. Que también me gusta un montón con eso. Que tú por ejemplo. La subida. Subes normal. ¿Vale? La subida subes normal. Pero la bajada. Pilla carne. Pilla cacho. Pilla chicha. Y subida normal. Está súper frío. Por cierto. Simplemente no lo he dejado. Me recomiendan que lo meta en la nevera. Pero ahora con el fresco que está haciendo ya. Con esto. Para las bolsas. Que te salen por las mañanas. Típicas de haberte. Pues eso. Haber dormido poco. Lo que sea. Yo por ejemplo. Hoy que he dormido fatal. Me ha venido súper bien. Y bueno. Me he enrollado un mogollón. Me dieron muestrecitas. Además. Muy bien. Muy bien. Un punto positivo. Y me enrollo un montón. El vídeo se ha hecho súper largo. Si no os gustan los vídeos largos. Lo siento. Espero que os haya gustado todas mis compras. Me decís las últimas compras que habéis realizado. Que es lo que más os ha gustado de todo lo que os he enseñado. Instagram, hotmail, suscribiros. Besos para todos y para todas. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.